El Morral Y me humillaron también, porque no cargaba un peso Mucha gente me hizo menos, y que cambios de la vida Hoy los miro desde arriba, hay con queso en las tortillas Sin tirar mucha saliva, alivian en la tiendita pa' poder vivir mejor El camino es muy largo, y hay que saber caminar No estamos donde empezamos, y esa es ganancia carnal Es cierto que estoy muy plebe, pero no importa la edad El chiste es de hacer billetes, para poder progresar Consejos de mi familia, algo importante en mi vida Mi compadre se le estima, y vamos puro pa' arriba Derechito en los negocios, y se disfruta mejor Soy un joven empresario, y tengo mucha visión La empresa va pa' adelante, y los negocios al millón Aureliano es pieza clave, mucho tiempo me ayudó Cuando yo no tenía nada, la mano siempre me dio Y hoy que tengo la manera, igual le respondo yo Si se atora la carreta, le damos un empujón Siempre unidos estaremos, muy seguro de eso estoy Hay recuerdos de hace tiempo, carnal Celso fue a pelear Defendiendo una patria, en la fuerza militar Ahora ya está de regreso, y vamos a remangar Trabajándole macizo, papelito va a llegar Y que cambios de la vida, o los miro desde arriba Hay con queso en las tortillas, sin tirar mucha saliva Alivian en la tiendita, pa' poder vivir mejor Alivian en la tiendita, pa' poder vivir mejor